Música Desde que nos dimos cuenta que el tumor estaba creciendo, empezamos a buscar ayuda. Fuimos al hospital del occidente de Xaltenango. Me trasladaron al hospital de San Juan de Dios, donde yo vine a estar dos meses también. Y también era médico tras médico, médico tras médico, examen tras examen. Y pues nunca recibí una respuesta positiva. En práctica vino a despertar esa fe que yo creía que ya había perdido. Algo que yo sentía que para mí ya se había acabado. Y pues fue una emoción muy grande. Porque, como vuelvo a repetir, para mí ha sido muy difícil. No solamente ver el sufrimiento de mi madre, porque ella es la que me ha acompañado estos 25 años de mi vida. Ella ha estado ahí para apoyarme. Y pues yo creo que también ha sido una luz para ella. Es muy interesante cuando miras a una persona como Carla, que ha tenido such a difícil, difícil tiempo. She's lived with a condition that most of us could never even imagine. But yet she has so much gratitude and faith and a light that comes through her. It's very inspiring because I know we all have problems, we all have issues that we have to deal with every day. And the fact that she can carry those burdens with such grace and poise and love for everyone around her, it's just, it's really inspiring. I'm about to do the surgery and in my heart there is a great joy, a great joy, a great joy, a great gratitude to God. Y los doctores me han dicho que, bueno, hay riesgos, pero aún así he decidido aceptar hacerme la operación porque sé que Dios ha puesto a los médicos en mi camino y porque también puedo ver en ellos una gran fe. Al platicar con el médico, me ha dicho que Él me ve como una hija o como una hermana y eso me ha llenado de mucha alegría porque sé que Él va a hacer hasta lo imposible por hacer lo mejor para mí. Porque si Dios me ha traído hasta acá, sé que porque Él me seguirá guardando. Me he mantenido firme y tranquila en esta situación porque sé que estoy en buenas manos y porque hay un ejército clamando por mí porque son varias las personas y mi familia que está orando por mí y que me desean lo mejor. La cirugía fue perfecta. Estoy muy contenta y estoy muy feliz con el resultado. Me siento muy contenta y muy alegre de regresar a mi casa porque acá estaba mi familia, mis hermanos de la iglesia que son mi familia de corazón. Mi familia se siente muy feliz de mi regreso y de mi recuperación y creo que eso les ayuda a acercarse más a Dios, a confiar más en Él y saber que Él nunca nos olvida y que si le pedimos algo a Él de corazón, Él siempre lo hará. Ahora podré tener, se podría decir, una vida normal con muchas más facilidades. Podré hacer cosas que antes no podía hacer. Podré servir mejor a Dios porque ese es mi anhelo, servirle a Él y también poder ayudar a otras personas que estén pasando mi misma situación. Y contar, pues, mi historia para que en ellas ellos encuentren, se podría decir, una luz o una esperanza. Y pensar en alguien como Carla, quien luchas solo para encontrar el grime de cada día. Es simplemente inspirar mi creencia y hace mi creencia más profunda y más fuerte. Que esto nos va a servir a nosotros para dar testimonio para que otras personas crean y tengan fe. Carla y yo vamos a hacer un instrumento para dar testimonio para la obra de Dios. Y es una victoria, como digo, no solo mía, no solo mío, sino que de un pueblo, de una iglesia. Y creo que esto servirá para que muchos se acerquen a Dios. Gracias. 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 Gracias.